¡Vamos perfecto! ¡Vamos perfecto, ¿no quiero lo que dices? ¡Quiero competirte lo que fiel es! Un poco más, un poco más ¡Vamos en Meeting! ¡Quiero reforzar y no podvo ser! ¡Vamos perfecto! ¡Vogando ajalba mi vida junto a ti! Música Yo soy yo todo un idiota Y ahora tengo el arma rota Yo no me di decisiones Yo no soy tu opiniones Todo me veo como marionetas Intentando ser perfecta Tengo tiempo de ver las cuentas Quienes el tiempo así No, 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 no puedo hacerlo Me cuento, no voy a pasar mi vida No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!